Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los veros año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my arm I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my arm Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los veros año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Los veros año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my arm I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas On the bottom of my arm Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Felicidad Muchas gracias Tú que estás lejos de tus amigos De tu tierra y de tu hogar Y tienes pena, pena en el alma Porque no dejas de pensar Tú que esta noche no puedes Dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa Para ti tengo un lugar Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que recuerdas quizá a tu madre O a un hijo que no está Quiero que sepas que en esta noche Él te acompañará No vayas solo por esas calles Queriendote aturdir Ven con nosotros y a nuestro lado Intenta sonreír Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Tú que has vivido Siempre de espaldas Sin perdonar ningún error Ahora es momento de reencontrarnos Ven a mi casa Por favor Ahora ya es tiempo De que charleemos Pues nada se perdió En estos días Todo se olvida Y nada sucedió Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Por eso hay muchas cosas más Ven a mi casa esta Navidad Pues nada Esame Con Esme Tinta La Que En anger S CC por Antarctica Films Argentina